Little World Español Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios hay Diez dinos, nueve dinos, ocho dinosaurios Siete dinos, seis dinos, cinco dinosaurios Cuatro dinos, tres dinos, dos dinosaurios Un dinosaurio ya no está Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios hay Diez dinos, nueve dinos, ocho dinosaurios Siete dinos, seis dinos, cinco dinosaurios Cuatro dinos, tres dinos, dos dinosaurios Un dinosaurio ya no está Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios hay Diez dinos, nueve dinos, ocho dinosaurios Diez dinos, nueve dinos, ocho dinosaurios Siete dinos, seis dinos, cinco dinosaurios Cuatro dinos, tres dinos, dos dinosaurios Un dinosaurio ya no está Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios hay Sí Diez dinos, nueve dinos, ocho dinosaurios Diez dinos, nueve dinos, ocho dinos, dinosaurios Siete dinos, seis dinos, cinco dinosaurios Cuatro dinos, tres dinos, dos dinosaurios Un dinosaurio hay ¡Sí!